Conocí una nena, una nena bella, que me tiene hipnotizado, que me tiene enamorado. Conocí una nena, una nena bella, que me tiene hipnotizado, que me tiene enamorado. Será su pelo, será su mirada, será su labio, que me tiene loco, que me tiene loco. Será su pelo, será su mirada, será su labio, que me tiene loco. Será su cuerpo, será su gracia, será su mirada, que me mira con ansia. Conocí una nena, una nena bella, que me tiene hipnotizado. Que me tiene hipnotizado, que me tiene enamorado. Será su pelo, será su mirada, será su labio, que me tiene loco. Que me tiene hipnotizado. Todos están los vales, de la potencia que van a entrar, luchando por mis sueños. Un aplauso para todas las mujeres. Yo, welcome to my party, mi gente. Jetsu, era auténtico. Me enamora tu belleza, bebé Cuando tú me guinas, bebé Cuando tú caminas, mujer Tu linda carita, bebé Me encanta lo bella que tú eres, mujer Cuando tú caminas, bebé Me encanta lo bella que tú eres, mujer Ella fue por aquí de carrera Cualquiera daría lo que sea por tenerla Ella te enamora con su linda piel canela Bailando en la pinta, rompe con su bomba tela Ella fue por aquí de carrera Cualquiera daría lo que sea por tenerla Ella te enamora con su linda piel canela Bailando en la pinta, rompe con su bomba tela Ella es bella por dentro y bella por fuera Por esa mujer yo daría lo que fuera Llega su belleza, la hace brillar Te pone en estampo en su forma y caridad Mami, tú me tienes enamorado Con ese topado, te viene bloqueado Con ese cuerpo brutal, sensual A cualquier amonía, te enamora Me encanta cuando mueve su muri Me encanta cuando mueve su bari Me encanta lo bella que tú eres, mujer Cuando tú me miras, bebé Cuando tú caminas, mujer Llega su linda carita, bebé Me encanta lo bella que tú eres, mujer Cuando tú me miras, bebé Cuando tú caminas, mujer Llega su linda carita, bebé Me encanta lo bella que tú eres, mujer Ella fue por aquí de carrera Cualquiera daría lo que sea por tenerla